Es espectacular el show de Fuerza Bruta, si no lo vieron, súper recomendado para Boris Johnson ahora que está descansando porque renuncio, pero todavía sigue un ratito más, ¿no? Hasta que hoy estuve escuchando mucho respecto de Boris Johnson, digo, porque de golpe surgía la comparación de, no por decir qué bien que estamos acá, que peor no podemos estar más o menos, pero la gente idealiza otras realidades que son muy duras, que son muy difíciles. Si la foto de Alberto Fabiola generó escándalo, imagínate, este chabón hacía fiestas vomitando las paredes de Downing Street, o sea, vomitando paredes. Uno de los ministros se picaba con el alcohol en la fiesta de clandestina, en plena cuarentena, y le tocaba el pene a los otros ministros. Tranque. Y lo tranca, todo ese nivel de escándalo. Lo nuestro es, ni tenemos que decir porque nos picamos todos los días, pero bueno, renunció, no renunció. Bueno, lo acorralaron. Está por renunciar, bueno. Renunció, renunció, lo hizo forzado por el gobierno y por su propio partido. Ayer en la sesión que hace todas las semanas de preguntas ante el Parlamento Británico, había dicho que no tenía intenciones de renunciar, pero después de 48 horas, en la que hubo una cascada de renuncia de ministros, 50 cargos fueron los que dimitieron, y dijo, bueno, creo que es momento. El disparador, lo que decías, las fiestas en la Casa de Gobierno durante el aislamiento por la pandemia, se le endilga también falta de transparencia de su gobierno y cómo manejó las acusaciones de acoso sexual de este miembro del gobierno, que él lo nombró a Javiendas. Dijo que no sabía, por eso estaba obligado, y después se supo que él sí sabía que tenía denuncias de acoso. Y también, bueno, es el primer ministro que lleva sobre sus espaldas el Brexit, que no está saliendo. Eso es lo que lo tuvo fuerte, no, eso es lo que lo hace fuerte a él allá. Pero ni con eso lo pudo sostener. A todo mal. Entonces su propio partido lo acorraló. Johnson dijo que se va a quedar en el cargo hasta que se nombre a un nuevo primer ministro. ¿Qué dijo? Culpó al instinto de rebaño por esta cascada de renuncias. Y también dijo que en política nadie es indispensable. Había llegado al poder en julio del 2019, cuando era ministro de Exteriores, después de que el partido forzara la caída de Theresa May. Él entra al lugar de Theresa May en medio de las negociaciones del Brexit. Theresa May había hablado mucho del Brexit y nunca lo había logrado. Él lo consiguió, por más que hay problema en la frontera de Irlanda del Norte, también y de Inglaterra. Le había devuelto cierta popularidad al partido conservador, que la había perdido años atrás. Bueno, se cayó, se cayó por la escalera. Boris Johnson no está más. Y mientras el dólar alcanza máximos históricos en Latinoamérica. Que no es solo en Argentina, porque solo miramos para acá. Y, por ejemplo, ayer llegó máximos históricos en Chile y en Colombia. Y sube en México. En Chile llegó ayer a cotizarse a mil pesos chilenos. Y cerró arriba de 960 pesos. Es un nuevo máximo histórico. El contexto de Chile, un fortalecimiento global del dólar. Y un retroceso del valor del cobre, que es la principal exportación de Chile. Esa es la situación del país. El presidente chileno, Gabriel Boris, también dijo que una de las razones podía ser, además de los factores externos, una incertidumbre generada por la Constitución, que la presentaron ayer. Y que va a tener que ser refrendada, elegida o no en plebiscito, por los chilenos en septiembre. Colombia también registró el valor más alto de su historia, 4.353 pesos colombianos. Y empezó a subir de forma pronunciada. ¿Cuándo? A partir del 21 de junio, el día que abrieron los mercados después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que el ganador fue el candidato de izquierda, Gustavo Petro. Perdón. Una última, de último momento, el Banco Central comunicó una disposición en la que elimina el financiamiento en cuotas para compras en free shop. Ya no podés tarjetear lo que compres, el perfume, el whisky y demás. Sí, se puede tarjetear, pero un pago. Claro, sí, pero es una sola, no te lo va a poder financiar tu banco. Esto se suma a lo que ya se había dicho con respecto a pasajes al exterior y servicios turísticos. Bien, un toque de fútbol también, porque la sensación que tengo es que el mundo del fútbol está como abatido, como si fuera vencido y triste y mancomunado en la idea de están arruinando el fútbol con lo que está pasando con el VAR. Por más que River haya sido beneficiado en algunas oportunidades, todos fueron beneficiados y perjudicados. Sí, claro. Pero un fallo como el de anoche, me parece que refuerza la idea de ¿para qué está el VAR? De la pregunta de ¿qué es lo que busca? La idea del VAR es evitar cosas grotescas que un partido no termina 1 a 0 con un gol como el de Diego contra Inglaterra. Claro. No tratar de sacar una foto a una jugada para ver si rosa o no rosa. Es curioso porque el centro pasado del barco, esta Ortega, el lateral izquierdo que usa la 5 de Vélez, yéndosele encima a Matías Suárez que levanta el brazo pues se le viene el otro rival. Cuando cabecean esa palomita, nadie de Vélez reclama nada. El arquero se queja del gol. Se lamentan. Sufren del gol. El arquero, el técnico de talleres prepara 3 cambios porque la sensación en la cancha es hay que hacer otro antes de que termine el partido. Pero nadie reclama nada. Y cuando va al VAR, el árbitro dice en dos o tres oportunidades Yo vi gol. Yo vi gol. No veo la mano. Yo no veo la mano. Llamo a un juez de línea. Pocas veces se pide una segunda opinión. Segunda opinión. La perra de la calle. Segunda opinión. Y el VAR tratando de convencerlo de que hay una mano y que la cobre cuando algo tan evidente despierta. Y aparte la autoridad no debería ser el referee ahí. Si estamos viendo los dos lo mismo y uno ve una cosa y otro no ve otra, no gana el referee. No debería ganar el referee. ¿Quién desempatan? Para mí es, entró no entró, el cabezazo de Zidane, una piña sin pelota, que no te comas una de esas o que no te gana uno a hacer un equipo con un gol como el del Diego. Todo lo demás que sea interpretación del árbitro, porque la verdad que fue desde la cancha 20, ni viste la mano, no viste nada, estás viendo el árbitro pensar. Se toma seis minutos para revisar la jugada, da ocho de descuento cuando Beli hizo tiempo todo el partido. Fue algo raro, la verdad que fue algo raro. Es increíble porque hasta ahora no tengo noción de experiencias 100% positivas con el VAR. En general, todo lo que te llega del VAR no es bueno. En general no es bueno. No entiendo por qué... Para mí muchas veces hay unos goles que están bien, pero a mí los de 2 milímetros no me gustan. No, obvio que no. Una boca que va afuera contra el Atlético Mineiro, un upside de una rodilla. Es como a San Lorenzo el otro día. El penal que le cobran a Rassi en el otro día contra Sarmiento, es ampliar volumen. 10 grados tenía, 10 grados de cada lado, digo, del ángulo de los brazos respecto del cuerpo. No es que estaba a 90 grados. Es una vergüenza realmente que... Bueno, pero dicho esto, en la lógica binaria del fútbol argentino, hay perjudicados y beneficiados. Y River también frotó mucho la lámpara de fuimos perjudicados. Y hay que decir que Vélez fue más que River, que la figura de toda la serie fue Armani, que pateó 5 o 6 veces al arco y River ninguna, o una o dos. ¿En qué fue perjudicado River? En que le quitaron su derecho a definir por penales. Porque no va a faltar quien crea que le quitaron el derecho a... Porque venía Talleres, nos sacaron de la final de la Copa a Libertadores. No, 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 no. River jugó muy mal los dos partidos. No mereció ganar. Sí hizo un gol como para ir a un desempate en penales. Pero River está quejándose de que no lo dejaron ir a definir de los 12 pasos un partido en el que no hizo prácticamente nada. El peor de los pecados, morirte de nada. Y River, si bien Gallardo movió el banco y buscó soluciones, me parece que no había hecho méritos suficientes. Sí hizo el gol. Hizo el gol que necesitaba para llevar el partido a los penales. La consecuencia, creo que la lamentamos todos, o al menos yo como que me gusta mirar fútbol, es las declaraciones de Suárez con respecto a que como ya... O sea, no va a participar de la Copa a Libertadores River, dijo abiertamente que se cae... No, no, Suárez estaba atado a eso. Sí, sí, Luis Suárez, ¿no? Por supuesto, delantero uruguayo. Ya está, se cae. Si le salía Gallardo de esa con Suárez, un cuarto de final con Talleres, pero no le salió. ¿Te puedo preguntar cómo lo vivían en la tribuna cuando estaban viendo eso? Porque vos estabas... Era todo frustración porque River jugaba mal, porque no encontraba los caminos, hasta que Barco mete esa gambeta, el centro, el gol. Se gritó muchísimo el gol en la cancha. Y como nadie lo reclamó, no entendíamos qué se buscaba. Claro. Entonces el árbitro se viene al costado y bueno, ahí dijimos, sí, está buscando una mano. Estaba con los celulares viendo, buscando señal. Estaba buscando, sí, no, pero no tenés la repe. Nadie entendía por qué lo... Era increíble. Fue increíble. No se entendía nada. Seis minutos estuvo viendo. Sí. Otro pecado. La repe es, déjala correr. Es en cámara normal. No es una foto. Cuadro por cuadro. Una imagen detenida. Un cuadro por cuadro en cámara lenta. A ver, en qué momento... Bueno, aparte de eso, arrancá diciendo no fue y terminá diciendo qué penalazo o qué mano tremenda. Y no. Pero no tiene la violencia. Claro, vos decís, bueno, mirá una mano... Era realmente desesperante. De hecho, cambiaban, mostraban otra toma y se entendía cada vez menos. Si la pones en cámara normal es una palomita. Sí, una palomita que no ves nada ajeno. Y en el medio del partido, como si no tuviera suficiente estímulo, Riquel me lo echa Bataglia. En el medio del partido. Bataglia es una leyenda de Boca. Es el jugador más ganador de la historia de Boca. No es cualquiera, Bataglia. Digo porque se está fagocitando a algunos ídolos y Román en particular, ¿no? Tomando esta decisión y de la manera que hace. Para mí me he encontrado un poco una forma de jugar. Se está instalando la detenida. Merece respeto, Bataglia, para mí. Sin duda, entiendo que la lógica del fútbol es castigarlo y pegarle, no juega a nadie, no sabe a nadie, etc. Muy livianamente se agrede. Pero merece más respeto para mí, Bataglia. Bataglia es uno de los pocos jugadores que tuvo una despedida en la bombonera. Palermo, Bataglia, digo, son muy poquitos los que... Es una leyenda de Boca, Bataglia. No es cualquier jugador. Se está instalando la de tirar una bomba en medio de algo relevante, ¿no? Es la de Guzmán, en medio del discurso de Cristina. Es raro, la verdad, que es raro. Cómo lo saca en el momento. Va a dirigir Ibarra con Graciani y Errón el partido contra San Lorenzo. Y Errón va a estar en el cuerpo técnico. Errón y el entrenador de Arqueros. Si habló del negro Ibarra... El negro Ibarra va a dirigir ahora Interino. Ah, Interino, Interino. Pero como que puede llegar a quedar... Y cada Interino va a batalla. Es Caloni, qué sé yo. Cada Interino tiene una oportunidad. Pero bueno, tampoco juega por nada Boca y River ahora. O sea, el campeonato local y la Copa Argentina. No es que le quiera bajar el precio, pero no es lo mismo en un semestre con Copa. Pero yo me pregunto, si el once titular que había encontrado a Boca lo va a repetir este... Y porque vos sos técnico y tenés que poner tu sello. Decís, tengo que cambiar dos piezas, aunque sea, para que parezca que esté haciendo algo. Mostrar autoridad. Bueno, había encontrado un equipo. Sí, sí. Y a veces Alvio se fue. Digo, no es que afuera quedaron jugadores indiscutibles. Bueno, un toque de fútbol y un toque de meteorología. Oficial Clima, Air Europa. 14,7 la temperatura, 27% la humedad. Lluvia para el viernes a la tarde noche, lluvia para el sábado a la mañana, en una semana fresca, actual 14,7 grados. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos camas totalmente reclinables, con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides.